Para todas las personas que pueden ver este video, voy a ser bien breve. Esta es mi hermana, se llama Emi Foucault, lleva aproximadamente un mes de haber llegado a este país por la cita del CBP-1 y hace 5 días que está hospitalizada, está grave porque sufrió un desmano cerebral y eso le ha causado que estemos testados. Estamos confiando todos en Dios, estamos todos en Dios esperando de este tema. A lo mejor ustedes no saben lo difícil que es hacer este video para mí. Mi corazón, ¿ya tienen los ojitos abiertos mi corazón? ¡Guau! ¡Gloria a Dios! Realmente que las oraciones, las oraciones son poderosas, Señor. Gracias, gracias por lo que estás haciendo con mis hermanos, Señor. Gracias por lo que está pasando este proceso. Ahí la pueden ver, las oraciones de toda la comunidad, las oraciones de todas las personas que están de rodillas están haciendo efecto. Dios es grande, esto es un milagro y sin palabras. Descansa, mi rey, descansa. Gracias por abrir los ojitos, mi amor. Gracias por abrir los ojitos, mi rey. Porque tu hermano te ama mucho, tu mamá te ama mucho, tu hija te ama mucho. Todas las personas que estamos hablando con ti, te queremos mucho, te deseamos que salgas de esta cama ya. Acabo de levantarte para irme. Te queremos, te queremos mucho, te amamos mucho y estamos ahí todos contigo, ¿ve? Y aquí en el de ahí tienes tu hermanito, mire, este masajito te lo está dando tu hermanito. Te amo, mi rey, no. Hola, princesa, buenos días. Buenos días, ¿cómo tú estás? Buenos días, princesa, ¿cómo tú estás? Mira eso, mira, mira, mira qué chulada. Mira qué chulada, qué chulada, hermana. Mira esta trencita, mira esto, qué cosa más linda. Ya que esa doctora te dejó hermosa, mi amor. Buenos días, mi amor, ¿cómo tú estás? ¿Qué quieres desayunar? A ver, dime. ¿Qué quieres desayunar? ¿Qué te traigo? Dime. Pizza, espagueti, pan, ¿qué quieres? Dulce, ¿qué es lo que tú quieres que yo te traigo? Dale. Habla conmigo. ¿Qué tú quieres que yo te traigo, mi amor? A ver, pampadeame los ojitos si tú me estás escuchando. Pampadeame los ojitos. No te vayas a reír, no te vayas a reír. Pampadeame los ojitos si tú me estás escuchando. Pampadeame los ojitos, mi reina. Ay, muy bien eso, mi hermano. Que hermana, verdaderamente que eres el orgullo de la familia. Eres una guerrera, que Dios te bendiga. Y todavía tienes sueño. Pampadeame los ojitos. Gracias por ver el video.